El fallo correspondiente al concurso LO00900955E422019, si fuese tan amable abogada. Sí, gracias. En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10 horas del día 11 de abril del año en curso, de acuerdo con la cita notificada mediante oficio 194 del año en curso, a los interesados que participaron en el acto celebrado el 19 de marzo de 2019, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro del Centro del Centro de Guanajuato las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas que duran al final de la presente acta. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por INERMED SADCB, por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número E42-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 3.180.849.94, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efecto para INERMED SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 22 de abril del año en curso en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones de la Subdirección de Obras de este Centro SCT, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la presente notificación, e iniciar los trabajos el día 2 de mayo del año en curso, los cuales tendrán una duración de 108 días naturales. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas físicas, las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Gracias, Aguera. Vamos a proceder entonces a la firma. Al no haber otro participante, vamos a terminar la grabación.